Por cierto, mi vecina se acaba de callar porque desde que se despertó puso a Selena y tenía pues amor prohibido, murmura por las calles, a todo volumen y la cantaba a todo pulmón, eh. Birbirpambam también estuvo presente y yo feliz porque amanecí de una manera maravillosa. Gracias, vecina. Sé que nunca vas a ver esto, pero thank you. ¡Hola familia! ¡Buenos días! Bienvenidos a otro video. Estoy muy contenta de que me acompañes. Vamos a desayunar. Tengo 20 minutos porque tengo juntada a las 10 y bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Por cierto, quería contarles que fui el otro día a recoger limones, o sea, no recoger limones, a bajar limones del árbol, de los árboles. Y vean esto. Esto es una quemada, una raspada, no tengo idea. Y en el brazo también tengo, vean esto. Tengo raspones. Ahorita se ven menos los raspones, pero lo que se quedó fueron las marquitas como de... No sé si me quemó el zumo de los limones o las ramas, pero la verdad estoy... Pues no contenta con estos resultados. Yo espero que se quiten poco a poco. No me he puesto nada, no me quería poner nada. Estuve investigando y creo que aloe vera me serviría. Voy a ponerme sábila. Eso digo desde hace como tres días y no me las he puesto. Pero bueno, no importa. No importa. Esa es la vida que nos tocó, así que a seguir. Hustle. 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 Bueno, ya terminó mi junta Son casi medio día Fueron desde las 10 hasta las 11 y piquito Todo muy cool Me estoy emocionando muchísimo con este proyecto Y bueno, lo que sigue es Hacer algunos detallitos Que tengo que enviar, correos Y de ahí Vamos a salir con Susana Precaución y Susana Distancia A por lo que necesitamos Voy a ver si puedo hacer el pedido de una vez en línea Y nada más pasar a recogerlo O pasar directamente a la tienda a buscarlo Porque a veces no hay nada de gente Entonces nada más voy yo súper rápido Así evitando todo Contacto con la humanidad Qué triste Pues hubo un pequeño cambio de planes Ya no saldré hoy Por mi pan Iba a ir a comprar pan de masa madre Que hace tiempo que quiero comprar Me di cuenta que cambiaron el horario Yo creía que abrían a las 11 y cerraban pues en la tarde Pero no Al parecer abren a las 8 de la mañana y cierran a la 1 de la tarde Entonces ya no me di tiempo de alcanzarlos Pero ya pedí unos bagels Y yo creo que con eso me va a bastar Poco a poco O sea por mi pido White sour dog Y pido Baguettes Y Ay Cressants de almendras Y todo lo deliciosos Los scones Que se ven buenísimos Pero no Así que nada más voy a pedir Unos bagels Que se ven muy muy buenos Y Pues iba a ir también a un súper Vegano Que hay aquí Y que se me hace muy muy padre Apoyo muchísimo que hayan Este tipo de tiendas Enfocadas A los consumidores veganos Y bueno ya envié los correos Que tenía que enviar Tenía que enviar algunos artículos también Mañana Mejor mañana Así Mato dos pájaros sin tiro Como dice el Refran Refran No come after me Pues nada voy a cambiarme Traigo Chanclas Pero Un outfit más Casualón Formalón Pues para la Inducción que tuve hoy Así que Ya ahorita voy a poner algo más cómodo Ay me ruge la tripa Ya voy a comer Voy a ver que como Good morning Ayer ya No le seguí grabando Porque terminé quedándome en mi casa Hice un poco de limpieza Aspiré Dobler mi ropita Y también Ayudé a mi mamá A depurar su closet Y hay muchas cosas que sacó Que voy a estar vendiendo En Trendier Por aquí les voy a dejar Mi usuario Y si no En la cajita de descripción Siempre les dejo mi link Para que se den la vuelta Por el closet Tiene ropa muy 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 bonita Aproveché a agarrar Algunas prendas Que me gustaron Que me gustaron Por la tela Y que dije Puedo hacer algún upcycling Con estas prendas Y obviamente les voy a grabar videos Sobre eso Para que también Se inspiren O hagan algo Parecido O muy muy similar Entonces tengo esta Que es como de polka dot Que estoy muy muy emocionada Están todas estas Hay cosas maravillosas Que me encantó Buscar por el closet De mi mamá Antes de que La sacara para vender Y yo también saqué Unas cuantas Que también voy a Actualizar mi closet Ahorita voy a Desayunar Ya me acabo de bañar Por eso el cabello Así como Ratita mojada Me lo voy a secar Al ratito Pero voy a dejar Que se seque Lo más posible Por sí solo Y mientras Desayuno ligero Porque como vamos A ir por nuestros bagels Vamos a ir por nuestros bagels Pues quiero Les ayudar un poquito Para poder Comerme mi bagel Así delicioso Fuculento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok Estoy en la parte Céntrica de la ciudad Y ya llegué Aquí estoy viendo El lugar donde tengo que ir Había pensado En traerlos conmigo Pero va a ser Muy complicado Siento yo Porque no sé Cómo es el proceso De desinfección Y todo eso Entonces voy rapidito Y ya de ahí Regreso Pero lo bueno Es que no hay nadie No hay absolutamente Nadie en las calles Y la gente que está Ahí con cubrebocas Excepto ese señor Que está en Sherwood Pero bueno Este es mi reporte Ok Habemos regresado De la tienda Pero aquí están Los bagels ¡Yay! Nada Ahora vamos a ir Por Al súper Vegano Por la mantequilla Y listo Ya Te regreso a casa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es la más conocida, la más básica. Esta es la que sí, esa base de soya. Y no hay problema. No tengo problema con la soya. Que encontré esta, Mikari. No sé qué tan buena sea, pero una estaba más económica y dos es de sriracha. Y dije, bueno, me da miedito que sepa muy muy extraña o el sabor muy muy fuerte. Así que mejor vamos a probar una que tenga un sabor adicional para contrarrestar o... Pues atenuar un poco los sabores de los aceites que contiene esta. Y al final... Vi estas obleas que me llamaron mucho la atención porque me gustaron su logo. Se ven bonitas y son de cappuccino. Y pues yo soy una sucker for coffee. Así que... Get in my belly. Vamos a ver qué tal saben. Y bueno, aquí tenemos los... Bagels. Quiero ver los videos. Vean esta monstruosidad. ¡Ay, huele muy rico! No puede ser. ¿Viene una persona? ¡Qué pena! Ok. Está gigantesco. Vean esto. Me encanta. Es un... Me pedí... ¡Eh! Vean esto. No, no. Y bueno, eso fue todo por lo que salimos hoy. Y bueno, ya. Basta de tanto hablar. Y vamos de regreso a casa para comer. Vamos a dar las 15 Believe' ni que viene. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque se convirtió en un video de pura comida, creo yo. Voy a empezar a editarlo. A ver si me dan ganas de hacer ejercicio. Tengo que hacerlo. Si se puede. Y nada, espero que ustedes también encuentren algo que los motive. Algo a lo que aferrarse todavía. Porque esto no se acaba. Pero bueno, sin más, espero que sean felices que encuentren. Aunque sea el más mínimo motivo para sonreír y que se aferren a eso. Porque no hay de otra. No hay de otra. Nos vemos en el próximo video. Se viene el de upcycling. Estoy muy emocionada. Gracias por ver este video. Nos vemos. Bye.